¡Suscríbete al canal! Y siguen en fuerte lucha adentro Discreet Angel que domina ahora por el pescuezo J Master segundo a 5 en el tercero sigue Joe Pike vuelve a la carga afuera J Master y pasa a la delantera cuando faltan 500 metros despega 3 cuartos de cuerpo Discreet Angel se mantiene en el segundo a 6 en el tercero Joe Pike 400 metros para el final J Master sigue dominando ahora despega un cuerpo para el segundo Discreet Angel en el tercero bastante atrás Joe Pike 250 metros para el final y J Master se despega ahora con dos cuerpos Discreet Angel en el segundo lugar 150 metros para el final con J Master dominando por 3 y ya tiene la carrera para el segundo Discreet Angel pasaron la media milla en 46-28 ganó por casi 4 del ejemplar J Master llegó segundo Discreet Angel luego Joe Pike y Teton Talon en la última posición 1.1386 para los 1.200 metros definitiva 10 segundos 12 12 13 21 14 LR